Una vez más los niños dejaron volar su imaginación para escribir las mejores historias y conquistar al jurado calificador que de nuevo tuvo la difícil tarea de seleccionar a los ganadores de esta tercera final provincial de la estrategia Yo Leo Yo Cuento Condiciones para un enamorado, el niño lápiz, quien se ha llevado el medio ambiente y te protegeré son los cuatro finalistas de la provincia comunera del concurso Yo Leo Yo Cuento Cuando vemos un cuento de estos que se abre y vemos cada hoja de ese cuento Este es un programa, este es un libro de palmas, aquí lo vi muy especial y uno ve el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y eso es lo que queremos ver nosotros en Santander A través de esta iniciativa departamental que promueve el amor por la lectoescritura como la mejor estrategia para fortalecer el aprendizaje 50.913 niños y jóvenes a lo largo y ancho de Santander escribieron sus propias historias alusivas a temas como la paz y la reconciliación así como el fortalecimiento familiar, el cuidado y la preservación del medio ambiente Esto nos ayuda a interesarnos a cosas que se están perdiendo que muchos jóvenes se dedican a la drogadicción, al alcoholismo y es mejor la lectura, la escritura que muchos tenemos talentos ocultos que no vamos a poder encontrar si nos desviamos en el camino De las 4.721 historias que se escribieron en la provincia comunera los jurados no eligieron tres, sino cuatro finalistas DRO.com 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 DRO.com